¿Cuál fue el resultado de la calle Paralela? Bueno, muchas gracias Perla también que nos facilitaba y hay alguien que también tiene para aportarnos un dato. Hola, buen día Danilo, Sisto. Hola Sisto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Sí, vos sabés que yo casualmente en ese tiempo estaba encargado en un campo lindero a donde ocurrió la muerte del nene. Ajá. Del nene de Balló, que recuerdo bien. Estaban jugando con él. Yo no fui, no estoy de testigo presencial, pero sí de testigo porque involucraba, decía en el juicio que había una jauría de perros sueltos que andaban haciendo daño. Ajá. El pasto todo amarillento lo que había. Ajá. Esa persona. Yo te digo a esa persona porque señor no le puedo decir a un asesino, porque el que mata es un asesino. Si vos no matás para defenderte vos o para defender a tu prójimo, sos un asesino. O sea que vos recordás entonces perfectamente ese caso que yo mencionaba recién. Sí, sí, sí. Y le tiró de 150 metros más o menos con apoyo de arriba de una tranquera, de parado él. Y el campo estaba limpio y tiró a matarlo. Le pegó el tiro en la nuca, pobrecito. Qué bárbaro. No recuerdo la edad del chico en ese entonces, pero era un chico menor. Tenía 10 y 12 años. Sí, sí, sí. Sí lo recuerdo, fue un caso muy resonante aquí en Baradero. Sí, sí, sí. A mí me había propuesto que si yo mataba a alguien que lo cargábamos en la camioneta de él, yo te digo, esto te lo digo porque lo declaré en el juicio. Lo cargábamos en la camioneta de él y lo tirábamos al río. Qué bárbaro. Sí, sí. Por eso yo a veces digo, ¿dónde está la condena social? Porque esa persona no tendría que estar en Baradero, tendría que tener condena social. No atenderlo en ningún lado, nada, porque mató a una criatura. Y está pasiéndose en Baradero entre nosotros. Qué bárbaro. Como muchos más. Qué bárbaro. Sisto, te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros. Dale, Danilo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Bueno, allí está... Gracias.